Con una tradición y legado culinario que viene desde los antepasados de la familia de Zoraida Agámez, la famosa Chori, esta mujer, una de las más reconocidas en el país por sus trucos en la cocina, promueve por estos días el lanzamiento de su libro, un proyecto en el que trabajó durante meses y al lado de su familia. Lo hicimos de un aprendizaje a la cual lo recibimos propiamente de la familia, desde la finca, desde no una escuela sino la escuela de la casa, la escuela a la cual nuestras abuelas, nuestras mamás y vecinos, a la cual se aprendió este bonito trabajo. Aquí está paso a paso totalmente lo que es la elaboración de nuestros envueltos, desde las hojas hasta las masas. Heidi Pinto, su hija y coautora del libro titulado Envueltos de plátano, yuca y maíz en las cocinas tradicionales de Colombia, recuerda el momento en el que nació la iniciativa. Con la editorial nosotros teníamos ya el borrador del libro y sacamos una publicación sobre que queríamos tener un editor para poder sacar el libro ya a la venta, y él apareció, nos dijo que él se estaba estrenando también con su editorial, que sí queríamos trabajar con él, y de una dijimos que sí, y ahí justamente nos hemos apoyado unos con otros. La obra, que ya tiene el reconocimiento de la Corporación Universitaria Unicomfa Cauca de la ciudad de Popayán, promete dar trucos a las apasionadas de la cocina, gracias a las más de 40 recetas que trae su contenido culinario. De la presentación de mi libro acá en Barranca Bermeja, a la cual quiero que sea más que todo conocido y que lo compren nuestros habitantes, porque es el libro nuestro, es el libro, la cual desde acá. Entonces es un libro muy provechoso, muy, que a la cual lo enseña usted desde la preparación hasta la envoltura. Esta talentosa mujer invita a la comunidad a apoyarla para que su obra traspase las fronteras culinarias de esta zona del país.